Queridos hijos, el Altísimo me ha permitido invitaros de nuevo a la conversión. Hijitos, abrid vuestros corazones a la gracia a la que estéis todos invitados. Sed testigos de la paz y del amor en este mundo inquieto. Vuestra vida aquí en la tierra es pasajera. Orad para que a través de la oración anheléis el cielo y las cosas del cielo, y vuestros corazones verán todo de manera diferente. No estéis solos, yo estoy con vosotros e intercedo ante mi Hijo Jesús por vosotros. Gracias por haber respondido a mi llamada.